Agárrate con Patricia Poleo Elena Anzola Elena González Elena González Elena González y Eduardo Serrano dos grandes de la actuación venezolana que están aquí conmigo el día de hoy para promocionar su acto cultural gracias por venir además he tenido varias veces tratado de ir al acto cultural y no he podido pero esta vez si voy a ir es el 29 de enero el próximo 29 de enero cuéntame de que viene es además de José Ignacio Cabruja si acto cultural es una obra de teatro que fue escrita por José Ignacio Cabrujas que además hubo éxito en Venezuela cuando fue montada porque esta es una lectura dramatizada donde vamos a estar Henry Saka vamos a estar con Janet Ler vamos a estar con Mayra Africano Pedro Pablo Porras Eduardo Serrano y yo eso es el 29 de enero el viernes 29 en la galería de Jenire Blanco está nuestra venezolana también que ella bella la galería muy bella esa galería ya tiene tiempo con ese trabajo ahí espectacular se llama White Art Gallery está ubicada justo en la dirección por Coral Gapos creo que tenemos de todas maneras tenemos seguramente ahí está en pantalla es Bill Road Art District no veo muy bien de lejos pero ahí tienen ustedes en pantalla todo y tienen además y porque en blanco y negro ese fue Abraham Vivas que es el productor el que dijo que estuviera en blanco y negro me imagino porque en blanco y negro a mí me encanta yo lo encuentro y además muy apropiado con el con el tema José Ignacio además está dirigiendo Eduardo Pardo que ahí bueno son todos nuestros consentidos aquí porque también está Pedro Pablo que es muy consentido aquí del programa Eduardo ¿cómo te sientes además? que yo sé que para los actores mucho mejor es el teatro que las novelas las novelas dan más dinero pero el teatro yo creo que da más satisfacciones ¿no? ¿cómo te sientes aquí en este en estas nuevas formas de desarrollar la actuación? es emocionante que formemos parte de una innovación en Miami porque hasta ahora creo no se ve hecho la lectura dramatizada donde un público escucha un texto ¿verdad? sin puesta en escena sin iluminación especial sin vestuario nada de eso o sea un texto interpretado por actores con limitantes por ejemplo la expresión corporal casi no existe entonces decir la obra y permitirnos los dos públicos y nosotros soñar como cuando leemos ¿no? donde dice el bosque estaba lleno de mariposas cada quien se imagina su bosque y su mariposa ¿a qué ocurre lo mismo? si decimos eso en la sala pues cada quien pero entonces ya no está leyendo sino está oyendo los distintos matices las distintas inflexiones es delicioso Florella la han presentado antes cómo ha sido la acogida del público porque es eso es como es una experiencia es innovador claro en este terreno somos pioneros somos pioneros hay que decir que muchas cosas yo creo que los venezolanos están haciendo aquí algo muy bueno por la cultura yo también lo creo yo también lo creo claro que bueno y eso invitamos a todo el público para que vaya a disfrutar de eso porque yo no quiero utilizar la palabra apoyar porque vamos a apoyarnos así como hacer un favor es que no 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 vayan a disfrutar de eso a disfrutar del trabajo nuestro que lo hacemos con tanto cariño y además con tanta responsabilidad de eso lo veo yo en mis compañeros desde nuestro desde nuestro director nuestro productor todos estamos haciendo esto con muchísimos muchísimas ganas profesionalismo con seriedad con respeto a la gente que nos va a ir a ver entonces vayan a disfrutar de textos de venezolanos como José Ignacio Cabruja actuaciones como Eduardo Serrano Henry Saca donde estamos nosotros aportando nuestro grano de arena para este mundo cultural que también queremos desarrollar aquí en Miami la voy a desenchufar ya la verdad buenísimo me enchufa cuando ya le cambié el apellido todas esas cosas pasan aquí como me pone el retrogrado les repito ya está oye ya se acabó ya se acabó sí Eduardo cuéntame cómo ves el país cómo ves a Venezuela Venezuela mira es muy lleno de esperanza porque pareciera pareciera que hay un futuro prometedor y va a venir en manos de alguien que yo señalo como los que van a ser los verdaderos creadores de esa Venezuela que es la juventud gracias a Dios sí gracias a Dios esa juventud que salió a la calle dio incluso su vida y su sangre que fue donde se germinó todo este presente hizo que se mantuviera viva esa llama y mira termina el asombroso acto de que ganamos una asamblea con unos votos súper mayoritarios sin ese día y los anteriores sin una gota de sangre ahora esa Venezuela que viene pero una asamblea que está siendo ya irrespetada y desacatada se esperaba no tienen nada claro que sí eso es guerra avisada ellos son capaces de hacer cualquier cosa ese es el estilo de los comunistas y de ese tipo de gente que se pone nosotros en la por ejemplo tanto en la en UCB como en el pedagógico toda esa gente de izquierda siempre eran maestros en divulgar la propaganda la propaganda los subversivos y ellos lo mismo aunque esto ojalá fueran como aquella gente de la UCB y del pedagógico no aquí hay mucho burro desempeñando cargos entonces definitivamente sí yo bueno por eso es que no se entiende y bueno y eso también es un buen tema que tenemos que tocar no se entiende que tengan tantos medios de comunicación en sus manos y que sin embargo la propaganda no les funcione eso quiere decir que no tienen talento que no son eficientes porque imagínate tienen Radio Caracas que ahora es TV tienen todos esos canales todas las emisiones de radio que se han cogido todos los periódicos y no sirven para nada no terminan de convencer a nadie o sea que una vez alguien dijo que nosotros los venezolanos teníamos una característica que éramos muy improvisados o sea resolvemos incluso hay unas anécdotas de cirujanos que un pleno quirófano que han improvisado o sea la improvisación a nosotros de donde nos vino no se y eso tendría que ser un sociólogo explicarnos por qué pero nos funciona pero dicen que de los españoles hoy que hemos hablado tanto de España pero esta gente ya es el suma cum laude de la improvisación el suma cum laude esta gente todo ha sido ensayo y error desde el río Guaire que iba a ser navegable hasta quien sabe cuantas cosas íbamos a fabricar aviones todo eso bueno todo se parece a eso y la Venezuela que está esperando como caimán en boca y caño es que ellos se sigan equivocando como lo han hecho hasta ahora y gracias a esas equivocaciones es que esta oposición va a crecer y ojalá crezca con inteligencia y con un amor a la patria que es lo que ha faltado definitivamente que estos 15 años nos sirva de lección y entendamos que amar a la patria ni siquiera es un acto bondadoso es una necesidad social que todos querramos ese espacio que en nuestro caso se llama Venezuela puede llamarse Bolivia Argentina como sea hay un territorio que tiene un nombre el nuestro es Venezuela cuando los ciudadanos de ese país aprenden a querer respetar ese país por encima de las particularidades y la mediocridad individual el país crece y a quien no le interesa que el país crezca le interesa al pobre al millonario al no millonario a todo el mundo mira pero eso es es el país que vienes para los jóvenes pero tu te regresarías porque además que tu eres tan bello yo tengo que ya has quedado tengo tantos años queriendo yo me siento muy agradecido de Dios porque debería haber recibido mucho afecto de gente público periodista gente como tú bellísima también que más sino que agradecer ese afecto y ese cariño te queremos demasiado igual a ti yo no sé y desenchúfame porque yo me puedo y tú te regresarías te regresarías a Venezuela a Venezuela bueno claro yo de ahí fue donde me formé y ahí es donde quisiera desarrollarme y estar ahí con mi tierra con mi gente quiero estar en todas partes a mí me gusta estar en el mundo la verdad sea dicha pero sí llegar a Venezuela a mí que lo que viene es definitivamente estará todo por hacer y yo creo que todos hacemos falta pero mientras tanto vamos a verlos el 29 en acto cultural vamos a volver a ver el flyer ahí lo tienen ustedes el volante no se lo pierdan acto cultural en eso me cuesta aprender white art white art white art así se llama el arte de los blancos bueno de todas maneras el arte de los blancos de todas maneras me vas a recordar a Abraham Vivas es el productor la semana que viene para volver a darles la información y los teléfonos el teléfono está 786-797-4432 para hacer las reservaciones 786-797-4432 gracias plena gracias a ti a ti y al público vamos a saludarlo y gracias por estar con nosotros y acompañar también a Patricia en este programa nos vemos el viernes que viene allá viendo acto cultural yo me despido hasta el lunes mañana no hay programa y bueno recuerden que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos Caloyero Tragamonte es el mejor del sur de la Florida su página web es www.turet.com a través de esa página web hacen su cita 954-732-1485 es su número telefónico los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados por Jackie Rosenthal Jackie además tiene su taller da clases de bisutería de orfebrería ahí tiene ustedes las bellezas que hace tiene unas piedras espectaculares y además tiene una promoción si llevas una amiga una clase te sale gratis tiene todas por cierto que acaba de verdad que acaba de traer unas piedras espectaculares aquí tengo una en la mano Eduardo dice que es demasiado grande pero bueno Jackie Rosenthal está ubicada en Weston su número telefónico es el 954-708-9300 y está ubicada en el 15946 West State Road 84 Sunrise nos vemos el lunes este programa fue presentado por tu casa en florida punto com grupo si España servicio integral para España Venezuela food and tradition en el corazón de la calle 8 Patricia Poleo en Agárrate Opinión Estremecedora la calle Gracias.